No mañana, hablemos del viernes. No te ofrezco hablar mañana porque mañana tarde va a estar jodido aquí en Quito, que hay el movimiento, que se van a tomar la asamblea, etc. Y yo no sé lo que pueda pasar. De pronto esta gente ya sale corriendo al mediodía y me dejan colgado. Entonces, yo por último el viernes, te digo, ¿sabes qué? No hablé, ya hablaré el lunes, por esto que les cuento, ¿ya? Y ahí vamos a coordinar el día que nos encontramos en Guaranda. Nos encontramos en Guaranda la próxima semana. La próxima semana. ¿Listo? Ahí vemos si vamos a la casa del coronel o nos vamos a... En el hotel. En el hotel o donde sea. Eso sí, les pido, por favor, no por mala nota, ni por el huevo, ni nada. Inclusive para abaratar costos, no vengan toditos. A Guaranda vengan unos dos, tres personas. Ahí nos almorzamos algo, nos reímos y preparamos el documento. Porque si estamos toditos, vamos a estar trabajando dos o tres. Y el resto se va a estar aburrido. Se va a estar aburrido, ¿no es cierto? Más bien, se quedan en su casa, trabajando, descansando, lo que fuere. Dos o tres a decisión tuya. Los que tú quieras. Los que tú creas que puedan aportar más. Por ejemplo, usted, que tiene clarito el tema de este topográfico, vengase. Venga, decidan ustedes, ya ven ahí en el bus van discutiendo. ¿Listo? Para ir levantando el documento y preparar un documentito consistente, chévere. Que no sea solamente bla, bla, y nos quejamos y lloramos y pataleamos. Si no, ¿sabe qué pasa esto? Aquí están los documentos. Pasó esto otro con el Ministerio del Interior, no nos atendieron, aquí están los documentos. Pasó esto otro con la Superintendencia de Compañías, no nos han atendido, o con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como es el caso de ustedes. No nos han atendido, aquí están los documentos. Pasó esto con el registrador de la propiedad de Bucay, que está registrando terrenos que son de Chile. Por favor, convoquesele. Y listo. Entonces, esa es la decisión. Comentarles a ustedes, trasladarles a ustedes para que, por favor, ustedes conversen con sus socios, con sus compañeros, con los demás, y cuéntenles el porqué, la razón de que no vamos a ir, al menos por ahora, ¿sí? Ya después, si la bronca toma fuerza, inclusive hasta para tomarnos un pájaro azul, como dice Lucho, hemos de ir. Pero ahora no tiene sentido, en realidad, ¿no es cierto? Por esto que les digo. Si ya las cosas cuajan y nos vamos, y nos vamos a este punto donde usted dice, y caminamos la coordenada que usted dice, y no lo que sea, pero ya teniendo algo que ir a decirle a la gente. Porque si no van a decir, estos pendejos vinieron aquí, comieron ricos, se fueron. Pues bien, la idea es reunirnos primero con ustedes, decirles del estado real de las cosas, hablando con la verdad, diciéndoles cómo es el asunto, armamos el documento, presentamos, y ahí sí, aunque sea bien, con la lógica de ir a entregarles el documento con la fe de recepción, para que ellos vean que ya está aquí en el Congreso, nos vamos. Y ya con respuestas a la gente. ¿Por qué les ofrecerle y después decirles, saben qué, no se pudo, porque lo que pasa es que la gente no nos cree en eso, y no queremos caer mal tampoco, ni ustedes también. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Listo? ¿Y en eso que vamos? ¿Cuándo es? Ya definimos cuál es el, y definamos. ¿Listo? Sí, eso también, vean. Yo les, ya ven aquí, se los recibe siempre bien, y chévere, y todo. Por Dios, que me dan solos. Será que no es, no es cosa mía. Corazón, fui yo la que, porque la compañera estaba adentro de la tierra, y no la fui a explicar, y no fui yo que lo molesté. Sí, no, no me molesten en realidad, créanme, o sea, yo les contesto, pero hay veces, por ejemplo, que estoy en la, estamos en la asamblea, y ya le cuento lo mismo al uno, y me llaman el otro y le cuento lo mismo. Y coordinen entre ustedes, mira, para que tengan información. Por eso creo que ya, ya, ya quedamos en que ella mejor coordine y todo eso. Sí, nos vamos, nos vamos a tomar dos fotos aquí, parece que me estás pidiendo perdón. Ay, ya, 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 ya. Bueno, siendo exactamente las... Lucho. Lucho. Cuatro de la tarde con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 25 de noviembre del 2015, nos encontramos aquí en la sala del legislador, dos de los coroneles, coronel Lucho, que la policía indica, y hemos terminado ya esta pequeña reunión donde queda de acuerdo todo un punto para en adelante también programar bien, lo que están solicitando es una ayuda a memoria para que sean mejor las cosas. Entonces, ha sido aquí en la ciudad de Quito que nos tomó esta reunión. Todo el día, nos sentamos a trabajar todo el día ahí en computadora. Si vengan a este lado porque ya no salen porque es la control. Claro, sí.